Jax ¿Mala o qué? Mena dice que él gana con Cano, que él está roto. Mena, yo quiero ver que él juegue jugando con Cano. Muchachos, ¿a quién le gana Mena, por Dios? Él está hablando. Él dijo que iba a meter contigo un dinero también, dice. De boca, todo el mundo es duro, sí. No, pero él dijo que le va a meter cuando tú vengas, que es cuarto. Ya, dile que sí. Mena, pero este John Kelly se echa en la tampa. Yo le invité, ¿por qué me está invitando a mí? Déjame invitarlo otra vez. Eso te dolerá unos días. Sí, compadre, es hacerse la mejor. Este Jack no te es muleta, Jack, ¿no? Este Jack está roto, ¿eh? Un puño y cuadro cuadro y ya, se acabó. Eso queda abierto, ¿no? Lo mató ahí, feo. Lo mató ahí, feo. ¿Era eso? ¿Qué pasa? Ya acabó ahí. Jacks ganó. Fatality. Oíste a ti, pero como así? ¿Conneta toda la PC? ¿Cómo te vamos a ir, loco? No te podemos ir, ¿no? Porque todos estamos en el play, ¿eh? O el palomo. Dime, o bienes, dime, palomo. Estoy aquí jugando medio malo, pero jugando, el vicio, tú sabes. Vamos a ver esta pelea, señores. Raffu versus Chihardragon. Jazz versus Ledelface. No sé por qué no lo cogí a Zaira. Vamos a ver esto. Tato, mete mano, manito. Te esperamos aquí. Vamos a ver qué es lo que es. Cuatro cuadros, cuatro cuadros. Uh, viene combo. Te repondí, Jazz. No te podemos ir porque tú estás en una PC. Nosotros estamos en el playlock. Uh, qué lag. Ah, porque el pana salió. Porque el pana salió del tacto. Por eso se paró. Él sigue ahora, señores. Vienes la fierrazo. Viene combo. Viene combo. Neutral Jones. Oh, man. ¿Por qué te estás cayendo a mierda? Si te estás cayendo, vete a lo seguro. Uh. Damn, nigga. Welcome, Jazzel, to the top 7 games que le dio follow ahí. No sé qué tú me estás preguntando, hubiere. Tú quieres preguntar por WhatsApp, mano. Porque, no sé. Puño, puño. El gache. Bueno, maldito muñeco de Jazz. De que meto una lequina es un problema, señores. Eso te dolerá unos días. Eso te dolerá unos días. Je, je, je. Desde el peinio magrita. Uh, ah, uh. Sí, ahora mismo en mano. Dando segundos. Uh. Neutral Jones. Trompa, trompa. Brillo. Miren ti qué fue. Falta el baile ahí del cancel. No, no comprendo. El muñeco. Uh. Oh. Oh, se me cubrió. Ah, 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 ah. El gache. ¿Crees que eres malo? No está mal. Ah, ah. Uh, uh. O sea, un ser le tiraba a lo loco ahí. Lo falló. Mmm. Ah, ah. El, ah, ah, ah. Le rompió la... Ay. 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 Mierda. El diablo. Tiene delay. Tengo delay, manito. El juego tiene delay cuando... Sí, Uchiha usa Leatherface. Muy bien lo está usando. Lo está moviendo bien. No. No, yo no le digo nada. ¿Crees que eres malo? No puedo decir que lo quiero. No, está mal. Dominicano, invita a Tattos que está ahí en el parichapo. Yo voy a jugar, no lo puedo invitar. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Pero que pasó? Maldito Chime de patio. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué es el dolor? ¡Buenas jump! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, ¿tú se ibas a suicidar, loco? Sí, tú no lo viste, Habano. Yo lo mandé ahí, Habano, en el grupo. Sí, dije, ¿por qué él es pájaro y la mujer no le hace caso? ¿Él se iba a matar? El tigre se iba a asesinar. Él se iba a asesinar porque él no vive en el RD. Para los modos tigres viven, dije, con una depresión, dije, que el diablo lo está llevando. Yo no entiendo, tigre, loco. ¿Sabes que aquí, Raffo, tú te puedes decir que una depresión de un ratico y tú agarras y te bebes un par de romos con los tigres y ya? Ya. Y ya. Ahora, esos tigres ya se vuelven locos, man. Un tigre que es campeón de vainis, famoso y de todo. Me gusta el líder face, ya. Ay, qué bueno, papá, el tigre es bueno. Es bueno él. Bárbara, que no gata, no gata, no gata, no gata gemas sin, no gata estamina sin el Dancer. No, no gata estamina, mira, mira, nada estamina, Gatisigo. No, me irresé. Este muñeco es el diablo. Yeah, yeah, señores, top 7 game, la gente rota, Uchiha rota, Cole, Lederface, señores, no multemos. Atrás viene Raffo, va a dar puño a puño. Taxo tratando de meter mano, ahora que puso DikerPlay conectado el cable, vamos a ver si es verdad. Pum, si es Raffo por abajo, eso sí, esa es la que va. Oye, Raffo, y esa patadita de abajo, del sale a 6, loco. Esa a 6, sale. Sí, yo me metí, me metí en la prendaza de una vez. Ya. Te metí en la prendaza de una vez, Raffo. Opa, la vaca. Sí, sale a 6 esa patadita de abajo, loco, no hay forma ahí. Y combo. Pan, pan, 3D y combo. Pan, pum, pan. Este muñeco está bien, loco. Mierda, vale, es Juan. Brutal, es brutal, es brutal. Ah, no, no es brutal. Digo, no está loco, vale. Leatherface vence. En Estados Unidos se come con flea y hamburgues. Mierda, chija, yo me voy a mudar en un par de meses lejísimo para allá. Vamos para allá donde tú vives, pero... Tú vives lejísimo y yo voy a estar más lejos que tú todavía. O sea, el residencial ese nuevo que hay para allá, el Carmen Renata, ya tú sabes. No, ¿cómo que se llama? Para allá, para el 18, loco. Sí, lejos, más lejos que tú, vamos para allá. Son del diablo, yo le atrevo a hacer eso, ¿te oído? Ya lo sabes, manito. Vamos, ve la revancha, que ahorita ganó el le del pay, señor. Vamos a ver lo que ahora. Ganó el le del pay ahorita. Ah, no, verdad, ganó el rap. Fui yo que lo saqué con el chino. Le di fuego, manito. Bueno. Viene, viene, pan, reset, pan, un, ah, un, un. El diablo. Ese maldito lag, loco. Esa es esta gente que comienza a salir, si por eso es que laguea, loco. Menos 39 ahí, en verdad. Espérate, espérate, loco. Esa es gente que se salen, es lo que entran, loco. Ahora tú tienes que ver sus celulares, rapo. Pon el huevo privado, loco. Pon el huevo privado. Esos mamagüeos vayan todos de ahí. Pero que está privado aquí, loco. El que es que es lo loco. Ese brillo. El brillo de la cijera, claro que es lo loco. Obligado ahí. Está tratando de matarlo, vamos a ver si lo mata, vamos a ver si lo mata. No. Falló. No, un. Turné. Hey. Ya, lo que esto sobra. Viene combo grande ahí. Time bueno. Diablo, vale Mira, 6, sale esa patadita Ya No hay alguien que tiene esa vaina Porque nosotros vamos siempre Nítido, sin la, loco Tú estás transmitiendo Pero nada señores, el del Face roto Chija roto, ahí, 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 que está mejor que Ariel Ya, ese del Face está mejor que el de Ariel Está bueno el de Ariel, sí Sí, pero que Ariel, con ese el del Face Con ese, con ese, él le sale corriendo a alguien Tú juegas, tú la juegas con ese Sí, pero tú la ganas, tú la peleas Él no la gana, loco Ya está bloqueado con esa pelea Él tiene que coger el del zoneo, obligado Y el de ese mundo Sidalak Ese mundo de la lluvia, loco ¿Por qué, 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 qué Bueno, borracho para el del Face Oh, y qué, 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 papá que se lleva los tiros ya que se lleva los tiros con la sierra y tiene una vaina cuando él hace sí que prende la sierra el aguanta los tiros y no le dan ya se está hablando porque no sabe lo que ya se bloquea la magia bloquea la magia cuando él prende la cuando él prende la sierra la magia le dan y no le da a él él la bloquea a toda la magia ahí él bloquea magia exacto cuando lo hace si tú le tienes un fuego una vaina te la bloquea ese muñeco está completo compadre muchachos un completo con de todo y maíz vegetales y viene como pan 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 está saltando un chismal hay un chija si hay que brincar rapidísimo sato como adelantado sí claro que sigue con vos papá oh pero tú no lo ha visto es un santo menos 22 ahí con brillo dime un cierras obligado es que ese muñeco te deja así como esperando y entonces te pega a todos los clavos porque tú te quedas así como mierda y que lo que vas a meter loco no es que yo no sé a mí a mí él me está matando yo no sé yo no sé yo no sé cómo cubrimele todavía ya sabes tú no sabes mientras tanto mientras tanto hoy estoy niemas no pasa que tú ya estás aseteado loco pero para alguien también es difícil para alguien no es fácil pero que el cierraso de abajo llega ya usted no está viendo a por ti y ese cierraso de abajo en balde que él lo tiene eso es para que no lo sonen ese cierraso no en balde que tiene el muñeco está conectado está conectado y No, pero Leatherface está aquí llanto, cariño. Está roto, loco. ¿De acá? De 70 con el veneno ahí parado. Pero mire, yo tiré un golpe. Pero que yo tiré un vaina por eso mismo y nos salió. ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡No, lo voy a matar! Mientras tanto, mientras tanto te llevan encerrado, ya se acabó, ya tú eres duro, ya no me acuerdas. Pero tú no me puedes tirar brillo con Casey Kaye ya. Bueno, gracias a Dios, papá. ¿Tú sabes lo brillante que esta mano? Coño, pero mire a mí, el Dalof, que maldito muñeco. Más ojo, es pareja. ¿Qué pasa? Si ella queda positivo. ¿Dónde voy a ir con este maldito muñeco, el Diablo? ¿Eh? ¡Así! 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 Me maté yo mismo, no estoy muerto como quieras. ¿Cómo así? ¿Tú te mueres con tu ácido? Sí, sí, el ácido en el piso te da, el ácido en el piso, sí. El que él tira a la O. Sí, 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 te baja la sangre, sí, yo lo sé. Párate tu respeto. ¿Qué pasa? Ya, normal, no le paro, no le paro. En el teléfono. Diablo, yo tenía que irme a hacer un cerquillo y me quedé aquí jugando con estos mamajuelos. Leatherface. Scorpion. Leatherface. Scorpion. Leatherface. Vamos a darle del fight, compadre, de verdad. No tengo ningún nuevo, compadre. Yo puedo ganarle a la gente con Jax, pero tengo que pulsar demasiado, Diablo. Tiene pila de oye, pero en verdad, en verdad, tiene más variante él. Ese te va a dar huevo, pila de ripio. Ojo. Y, diablo, ese, ese. Ese, ese personaje me tripea al ojo. Diablo. ¡Oh, oh! 50 y pico así. Compadre. 52 así. 38 malatones. Diablo. Ve acá. Diablo, qué bueno eso es. Pero suelta un brillo, por lo menos. Exacto, es lo que te digo. Pero cuando tú miras la free data, de que quede el menos, esto casi, él debe venir jugando. Yo también sé que lo tengo, pero... Tiene que iris jugando como ahora. ¡Ah! ¡Finish him! ¡Ah! 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 Leatherface vence. Bueno, señores, Uchiha, Leatherface, rompiendo la liga, no hay forma. Lleva cinco en línea. Roto. Cinco en línea, Leatherface, Uchiha, señores. No más de ahí. Roto y ya, ahí se acabó. Leatherface. Jax. Yo estaba para el baño, sí, pero ya estoy aquí. Estaba en verdad poniendo una comida calentada. Estaba encarando yo, estaba encarando. No, poniendo una comida calentada en el microondas, una batata, un higadito guisado, una lenteja. A ver, ¿no? Dike, dike, conflé. Dike, conflé, dime. Dime, dike, conflé. En el baño, ¿estabas poniendo la comida calentada? Sí, sí. No estaba bien, guay, niñito. Caramba. Jax. Jax. Qué fuerte está eso. Oh, joven head también. No está bien. Ok 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 Otra velha del pein roto No hay forma Round 2 Fight Gotcha No hay forma 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 Uff Eso hay que cubrirse parado, loco No comprendo El pein roto Yo se que no Yo se Te vas a quitar la mano Uff No hay top Roto compadre Me esta pasando bloqueado No comprendo nada Tu puedes ir a practicar aquí mismo en el juego Voy a practicar y checar todo ¿Que bailas? ¿Pero qué? ¿Para paisado? ¿Para paisado? ¿Pero es algo? ¿Para paisado? O si Ok Se fue para practicar A ver que no... Yo no sabía que eso se podía, de que entra a práctica en el King of the Hill. Esto está roto, compadre, es lo que tú deberías poder ir practicando. ¡Valva! A lo mejor el player no entiende eso, no entiende. Y que el 3-Fighter. ¿También me llaman? Espere, mamá Juego, yo no te creo. Vamos a ver. Uf, jajaja. Esta hirata de pingalo. Oh, qué, 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 qué. ya no menos 38 más 14 el diablo esa muñecota de pingalo el diablo ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¿Qué es el palom un día? ¿Qué es el palom? Eh, leather paint bloquea los cuchillos, papá, y después te hace la barra con la vaina por abajo y te mata. Oye, ahora, ah, pues no entiendes que está roto el muñeco, eh. Ah, que aquel no, no, ¿verdad? Está bien. Está bien. No, un mago que no se conoce, pero me dice que hace mucha vaina rara. Ah, ese movimiento tiene lo mismo que chino, la mierda de chino. Ok. Pero ven acá, ahí esa mierda, loco. Mira esa mierda. Toma, porque estoy tirando esos cerrados cada vez que viene a meter como un loco. El diablo. Sí, lo aguantó el golpe, eh. Que tú quieres que no llegue también. ¿Eh? 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 Esto sale más rápido que esa mierda, loco. ¡Qué maldito robo, loco! ¡Mira! Claro, tú no vais a agarrar en el aire ese robo. Hombre, mamá. Me superamos. Coño, ¿verdad? Que parado que tengo que cubrirme. Es que este muñeco confunde a uno, loco, con esa mierda. Coño, esta mierda, loco. Confunde ese maldito muñeco. He parado que tengo que cubrirse. El maldito movimiento. El diablo es. ¿Qué? Final round. FIGHT ¡Qué es! También ha obligado a este maldito opo. Tan rápido que tiras más mañana. ¡Combra! ¡Me vuelve a cubrir bajao! ¡Muestra muñeco! ¡Bájale! ¡Bájale ahí! Es que me quilla el muñeco ese Está acá, maricón Es ese ahí mismo ¡Mira! ¡Un muñeco muerto ahí! ¡Me falló esa vaina! ¡No, hombre, loco! ¡Qué clavo, loco! ¿Por qué me falló un movimiento? ¿Qué tema que me mataste ahí, palomo? Está muerto ahí No, pero está bien, sigo comiéndome mi batata Tranquilo Sigue viciando ahí, sigue ahí Oye, la perdí por un movimiento que me falló ahí, palomo ¡Pájale tu respeto! ¡Trona, defensa! ¡Escorpión! Leatherface Leatherface No, ese muñeco está bacano pero es porque todavía no me sale a adivinar la vaina que voy a hacer ¡No es así! ¡Mientras estás nuevo, tú vas a coger todos los golpes de él ahí! ¡No es así! ¡Mientras estás nuevo, tú vas a coger todos los golpes de él ahí! ¡Nร Rafa, fujiquíate, que tú tamé en práctica, y te puedes pon activar que te toca y baila No, no me avisó, yo me salí, ya yo probé lo que quería probar Aunque me maté ahora, ya yo sé qué es lo que pasa Sí, pero a eso en el 3-fighter, en una sala, voy para práctica en lo que espero A eso, bueno, en el clavo de online es No, ya si quieren ellos superar y que mota el comba Eso online no le llega a esto online, papá Mira, lo deja parado el niño, pues Se ha cagado en todo el mundo, es el Edelfade Ya no hay cara de cuero, es cara de mierda Llena de pupúa todo el mundo, compadre Está cargando Ya, lo malo es que me tengo que ir para el trabajo No, tengo que trabajar, compadre, producir dinero El carajito mío no comprará del tesoro Wow, el tigre se le despeita de pinga Que inviste a Dame, pero ¿dónde está Dame? Que entra el baritapo, invítalo Diablo, mano, lo dejaste vivo Ya, perdita, patadita chiquita Bárbaro Uchija ha ganado dos manos a Chepa Porque la mía es así también el muerto Ya, tú eres duro, tú eres duro Invitadame, ese mago, para que venga coge volve también para acá Tengo que darle respect primero a este tipo Déjame invitar a Dame, a ver qué es lo que es Papá, yo me doy unas alturas ahora mismo De batata, con higadito y de todo Tú estás loco de irme con flex Let's go Yo, bienvenido, mi chico, go at boy Go at boy Yo creo que ese es mi chico, go at city Que a veces le invita a los kings of the hill Pero él me dice que no, que no le invita a los kings of the hill Que él no juega eso, que es uno versus uno Yo, mi chico, go at boy Go at boy, nuevo follower Palomo, tú sabes Exacto, yo ya tiene ahora mismo 10 líneas, señores, con cara y cuero Se quedó frisado ya Este brillo es imbloqueable, loco No, está mal Tengo más como esos Tengo más como esos Ya, te ha gatao Este si es razo, un robo, loco Señores, la ligue es online, en verdad, señores La ligue es online Un, ah, un, un Uy, lag, loco Por ese maldito lag, loco Eso es el celular Espérate, espérate, güey, güey Eso que está entrando al ámbito Yo lo invité, yo creo que es eso, no sé Coño, esa intradera y salidera, loco Que eso no lo está jugando, loco Que mierda, loco Dale, dale, dale No, no, que está laggeado, espérate Sí, pero ahí no entró nadie Y ese maldito lag, loco Rafa, porque en tu casa están en el WhatsApp Está ese lag, loco Tienen que saber que para jugar Ya, después Eso es el que tenía ese maldito lag Ahí ese mato ¿Quién tiene lag? Tú, era Si en tu casa están conectados Porque te botó el juego Si el wifi está apagado Bueno, ¿te botó el juego a ti? Cuchija dejó el juego Cuchija, ¿qué tal aquí abajo? No, a ti te dejó No estamos aquí con él A ti te botó el juego Se cayó el servidor Y se salió un mamá huevo ahí Mira, el Dily va a sacar a Rafa Me está apagado, chija Estaba muerto Me sacó el juego a mí ¿Qué pasó ahí? Yo te dije que te sacó, papá Sí, me sacó a Rafa Estaba invitado, espérate Y tú entras otra vez Ah, pues está bien, mi hermano Que usted va a trabajar Vaya bien, entonces Está toda la morita Esta gente me dice que invita a Dame Pero yo le invité a Dame Y no entró Entonces, ¿cómo es? ¿Para qué lo invito? Si no me entra Maldito pico Me dejaba ahí Y ya buscablo en los amigos El pana ese Entonces Y no entra, hermano Si va a entrar Entra, nos diga que lo que Nos apalamos Y ya buscablo en los amigos Buena Se la puedo quitar a la mano Que ponga a roncar Ya, le duro, le duro Muchija, invita a Juan Frapa Tengo que invitarlo yo también Dime un segundo Le falta habilidad todavía en el play 3 Tienen que Joder 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 esto está bueno hace rato muchachos tranquilo lo que es y el de acuerdos porque están laqueando y 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 como que no se ve déjame entrar a ver si es verdad que no se ve porque aquí me dice que está transmitiendo que escriba por el chat a ver que escriba por y